Venga, coira. 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 Esa es tuya. Esa es tuya. ¡Ey! ¿Qué se te escapó? Es que no tenemos ni una más No hay suerte No hay suerte No se puede perdonar No Sí Y hay que ganar hoy aquí además Muy buena vila Esa es otra de Coira Esa es otra de Coira Vamos, vamos, vamos Ya está Vamos, vamos, vamos ¿Estamos? ¿Quién? Sigue, sigue, sigue ahí Sigue, sigue, Pedro Sigue, Pedro Bien, Carva Al otro lado Menos mal Muy bien, David Manu, Manu Manu Sigue, siguen, 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 siguen Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, siguen Ya está, suéltalo Tiene la mano Tiene la mano a ti Tienes que ofrecerte Eh, dale una salida Kevin Alpes, Kevin Alpes Cierra hacia adentro, cierra hacia adentro, cierra hacia adentro, calle No, 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 no Más tu tierra, más tu tierra Más tu tierra Chao, ahí, va, vamos Vito, hijo Chául, chául Chául, chául, chául Hoy va Chául, chául Y que se va Estamos un poquito más Y vienen a recibir Y vienen a recibir Más atrás, más hacia atrás Tomás, vete, 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 salió un puerto, salió un puerto. ¿Cuántas? Sorte, policía. Sigue. Vete a esa brisa, vea. Bueno, que... Venga, 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 coira, venga, coira. Esta no la falles. Gol, coira, gol, coirazo. Siempre se pone mal. Joder, macho. Sí. No digo que... Hola, hola. 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 Ahí va, ahí va. Ahora está abierta la cosa. Ahora está abierta. ¡Ostras! Este marca y la marca. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a mandar el aeroski center a la policía. ¡Vamos! 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 Vamos a mandarle el aeroski center a la policía. Vamos a mandar la! ¡El aeroski center! ¡Vamos! ¡El aeroski center! Bien vila! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desde! ¡No hay voz! ¡No hay voz! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Venga el segundo balón! Gracias.